El tema de la flexibilidad, el fortalecimiento, el equilibrio, hay varias cositas. Uno, el tema del equilibrio, con el paso del tiempo, también lamentablemente se pueden sufrir ciertas alteraciones y lo ideal es entrenarlo. El equilibrio se entrena y si uno es continuo y persistente con su entrenamiento, se ven mejoras circunstanciales en lo que es el equilibrio y la estabilidad. Por supuesto, esto previene caídas porque es cuando uno pierde el equilibrio donde hay mayor posibilidad de poder tener una caída y por consiguiente una fractura, donde la más frecuente es la fractura de cadera en mayores de 65 años y por eso que también está dentro del GES, el trabajo de la prótesis de cadera. La idea no es llegar a eso, por supuesto que no. Por otro lado está la osteoporosis que también se previene. El hueso necesita resistir y mantener el tiempo cargas. O sea, que yo esté caminando, que yo me esté moviendo. Eso manda información al hueso para mantenerse firme, para mantener mejor calidad el hueso. Si yo no le doy, no le entrego carga, no le entrego movimiento, no trabajo esta musculatura, el hueso se empieza a volver débil. Entonces esos son uno de los principales riesgos que produce la pérdida del ejercicio y dejar de movilizarse y convertirse en una persona sedentaria finalmente. Empieza a aparecer este tipo de cosas como la osteoporosis. Aquí en Plataforma Conexión te vamos a dar todos los consejos, todos. Y tú, la duda que tengas, nos mandas un correo. Aquí, abajito, ya va a estar toda la información por mi director Nelson. Entonces envían las preguntas, las dudas y responderemos todo. Y lo que no sepamos entre ustedes y nosotros, vamos a ir a investigar, vamos a ir a preguntar, vamos a ir a explorar, a reportear. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí en Plataforma Conexión, tu canal de televisión digital por YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!